Estamos con Melanie Ospina, reina nacional del Bordado. Melanie, ¿qué departamento o qué región representabas? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy cartagüeña, pero en esta oportunidad estaba representando el paisaje cultural cafetero, dado que hace dos años resido en el municipio de El Cairo. Bien. ¿Cuántas candidatas hubo en la competencia? ¿Cómo fue el certamen? Bueno, éramos 16 candidatas de diferentes municipios, departamentos de nuestro país y que estábamos todas por este título de reina nacional del bordado, el calado y el tejido. El objetivo, por supuesto, es llevar todo este arte maravilloso del bordado, del calado a nivel nacional. Claro que sí. El objetivo principal es trabajar con la administración municipal para seguir visibilizando los bordados en todo el país. ¿Qué eventos, a propósito de esta corona, en el próximo año, a través de ITALA, que es la coordinadora de todo este evento, ¿qué eventos a nivel nacional de pronto tienen en la agenda para visitar y representar a Cartago como reina nacional del bordado? Bueno, yo creo que el trabajo es continuar con el legado que hemos venido haciendo en la agencia Imagen Class y en compañía con la administración municipal de seguir llevando los bordados a cada uno de los municipios, a los eventos grandes. Hace poco estuvimos en Cali, Distrito Moda, con el diseñador Leonardo Agudelo. Entonces, es seguir visibilizando la industria del bordado y los diseñadores y las artesanas que tenemos en nuestro municipio en todos los eventos y en las ferias importantes de nuestro país. Éxito, bendiciones y felicitaciones. Muchísimas gracias y gracias a todos los cartagüeños. ¡Gracias!